Por otra parte, la directora de comunicación y prensa de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada, negó que fuera el procurador Jean Rodríguez quien ordenara que la viceministra de la mujer, Sonia Díaz, y otra funcionaria fueran excluidas de una reunión celebrada por la Comisión de Género del Senado.